Buenas tardes, amadas en Cristo, el Señor les bendiga. Una vez más, les invito a compartir con nosotras de la bendición de ser mujer, esposa y madre. Bienvenidas sean todas a nuestro tiempo entre nosotras. Hoy estaremos tratando la introducción del tema el fruto del Espíritu como resultado de caminar con Dios. Y vamos a ir al capítulo 5 de Gálatas, específicamente a partir del versículo 16, donde la palabra de Dios nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En Gálatas 5.16 específicamente nos da una orden la palabra de Dios cuando nos dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos enseña la palabra con esto? Que nosotras como mujeres creyentes en Cristo, donde ya tenemos y el Espíritu Santo mora en nosotras, necesitamos aprender a vivir guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que en este versículo la palabra nos da una ordenanza de que andemos en el Espíritu y que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles podrían ser los deseos de la carne? Que según la palabra de Dios nos menciona como las manifestaciones de las obras de la carne no son más que el adulterio, la fornicación, la hechicería, la maledicencia, la falta de respeto, la ira, las contiendas y muchas otras más que la palabra de Dios menciona en este capítulo. Las cuales deben de ser en el pasado, deben quedar en el pasado porque ahora nosotras en Cristo somos nuevas criaturas. Y lo que la palabra nos enseña es que debemos andar guiadas y dirigidas totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Y en este mes y el mes próximo vamos a estar trabajando todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios. De hecho, hoy vamos a estar dando una introducción de qué se va a tratar o qué vamos a hablar en las próximas semanas. Espero y le insisto a cada una de ustedes que no se pierdan los próximos programas donde vamos a tener invitadas especiales cada semana que nos van a estar hablando sobre cada una de esas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son ellas? En Gálatas 5, específicamente el versículo 22 y 23, nos dice de la siguiente manera. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Hermanas, según la palabra de Dios, nosotras ya hemos nacido de nuevo. Y Cristo, que murió en la cruz por nosotras, nos salvó. Y al momento de nosotras decidir entregar nuestras vidas a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestras vidas. Por tal razón, debemos de manifestar cada día en nuestras actitudes, en las decisiones que hemos de tomar, en la forma como nos manejamos, debemos de reflejar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Que como dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Porque todo al final nos lleva para bien, nos lleva a poder ser de bien a otros y también de bien a nosotras mismas. Es por eso que le invitamos a que no se pierda los próximos programas, donde vamos a estar hablando específicamente de cada una de estas manifestaciones del Espíritu, del amor, de cómo poner en práctica el amor, de qué podemos hacer para mostrar ese fruto en nuestras vidas, de la paciencia, de la fe, de la benignidad, de la bondad, de cada una de estas manifestaciones que al final nos van a traer paz, nos van a ayudar a vivir mejor, a tener una mejor calidad de vida como creyentes. Así que vamos, hermanas, a orar y vamos a procurar vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Esa es la voluntad de Dios que así sea. Es su voluntad que andemos conforme a lo que es la voluntad de Dios para nosotras. Y la voluntad de Dios es que nos dejemos guiar y dirigir totalmente por el Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar por el mejor camino y siempre nos va a guiar y nos dará la sabiduría necesaria para nosotros saber cómo debemos de andar. Así que les motivo a que no se pierdan los demás programas, que van a estar llenos de muchas cosas interesantes, de muchas bendiciones y creo que vamos a aprender muchísimo. Y esto nos puede ayudar a tener en nuestras vidas un antes y un después y a comenzar a examinarnos e identificar en qué estamos faltando y qué necesitamos mejorar y en qué áreas de nuestra vida necesitamos comenzar a trabajar. Que estoy segura que si lo hacemos y si buscamos en oración la ayuda de Dios para que nuestra vida sea dirigida totalmente por el Espíritu Santo, estoy segura que el Señor se glorificará y hará lo que sea mejor para cada una de nosotras. Así que Dios les continúe bendiciendo, les esperamos y hasta la próxima.